¿Qué tal persiguitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plans vs Zombies Héroes y pues el día de hoy vamos a jugar este reto sorpresa que me pareció muy interesante porque nos dice Esta rosa creció de forma descontrolada con 100 de salud, entonces si tiene 100 de salud me parece muy, pero muy interesante y aparte dice, poderla con el increíble poder del mazo estratégico pisador de combinaciones comenzando con 3 pisadores de cerebros, en juego es hora de hacerse viral Distop rosa vs Tornito Oxidado, hay que tener en cuenta que creo yo que toca utilizar mucho el hacerse viral ya que es la primera vez que un héroe tiene 100 de vida para combatirlo, o sea no como un reto sorpresa, ¿no? sino para combatirlo así de golpe y pues veamos que es lo que me puede salvar ya perfecto, vamos a dejar las cosas así y la razón por la cual voy a dejar las cosas así es nada más y nada menos porque quería que los pisodón, o sea pisodón haga más fuertes a todos mis zombies gracias a este truco entonces vamos a dejar las cosas así a ver que es lo que sucede ¿será acaso que utilizo los 30 de vida extra que me están dando? va a ser como que un reto, ¿ok? veamos que es lo que sucede perfecto, vamos a dejar las cosas así y le damos a hacerse viral a ver que tan fuertes hacen todos mis zombies y perfecto los dos primeros daños que recibo mientras mis zombies se hacen más fuertes perfecto, no, decidí utilizar un truco rosa perfecto, vamos a ver dejamos las cosas así y veamos que es lo que tiene rosa para hacer creo que pisodón es una muy pero muy buena un muy buen zombie siempre y cuando tengas un mazo que lo sepa proteger pues es como que una victoria asegurada desde mi punto de vista perfecto, vamos a ver listo, un muy buen mazo estratégico la verdad y aparte veamos que puedo hacer dejemos las cosas así perfecto, todo bien por el momento veamos que es lo que tiene rosa preparado creo que un buen mazo de rosa sería que utilice su rosa de mosqueta porque por más fuerte que sea el zombie esa carta destruye muy bien a todos los zombies pero por lo visto creo que es un mazo de frijoles por ende pues no es, tendría que ser como que una debilidad para rosa a este mazo y dejemos las cosas así seguimos y seguimos haciéndole más y más daño mi pisodón se hace un poquito más débil no hay problema perfecto, creo que están demasiado fuertes como podemos ver desde mi punto de vista creo que están muy pero muy fuertes muy pocas veces se ve que pisodón tiene 22 de ataque o 16 de ataque 24 de defensa perfecto, vamos a destruir a su bruja betana que bien que tenía guardado ese truco y dejamos las cosas así perfecto otro bloqueo para rosa y lamentablemente destruyó a mi zombie paparazzi si mal no recuerdo si, zombie paparazzi perfecto ya no tiene más bloqueos y creo que esto ya está más que liquidado listo creo que si voy a cumplir ese objetivo de no utilizar los 30 de vida que me dieron o nos dan espero que ustedes tampoco lo utilicen póngase en ese como que un pequeño reto listo nada mal hacemos más y más fuertes a todos los zombies en especial a pisodón y pues voy a dejar un espacio para ya poner a todos los zombies que están con un poder super pero super bueno listo vamos a ver que más se puede hacer dejamos las cosas así era de poner a esta profesora de San Biología que estaba más fuerte tenía 12 pero ya que creo que en dos turnos esto ya está más que liquidado pero veamos que es lo que tiene Rosa listo decide poner un frijol sigue y sigue pensando Rosa y pues me pareció un reto super pero super divertido estuvo super genial creo yo espero se hayan divertido mucho con este reto listo damos frenesí a todos los zombies creo que es una de las poquísimas o casi primera vez que veo que los zombies se hacen muy pero muy fuertes y listo esto ya está más que terminado wow o sea he visto plantas que se hacen muy fuertes eso si no lo niego pero zombies es muy raro muy raro ver que se hagan muy pero muy fuertes creo que esto ya está más que liquidado Rosa no desde mi punto de vista creo que Rosa no tiene nada que hacer y fue una victoria muy pero muy densa la verdad de empezar con 100 de vida hubiera sido mucho más denso que fueran al revés los papeles destruyo a dos de mis pisodones más fuertes listo vamos a ver utilizamos estos últimos truquitos y pues no no tiene lógica aplicar este truco porque ahorita ya está más que terminado y pues nada espero les haya gustado mucho este reto me pareció muy pero muy curioso este reto sorpresa muy bueno y pues ya saben que si les gustó pueden poner me gusta pueden comentar que tal les fue en este reto diario y muchas gracias a las personas suscritas les agradezco mucho y pues a las que no ya saben que si quieren pueden venir a suscribirse y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima que si me